Yo creo que sí, pero debo para estacionarme un poco mejor. Sí, si quiere estacionarse y vamos a ver. ¿Me esperas? Sí, 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 adelante, estacione mejor. Estamos en un lugar de una tragedia, en una carretera, y se cuenta que ahí hay un niño que se lamenta, de pronto un niño que murió, y vamos a ver si hasta ahora lo oímos, o algo se manifiesta. Podemos ir en busca de un niño y puede aparecer algo más. Bueno, ya estacionó nuestro amigo en la carretera. Y si quiere usted, ahí, apenas en la entradita del camino, no es que se me va a meter a la montaña. Sí, esta es la zona del accidente. Sí. Y voy a caminar. ¿Estás viendo, Tripa? Sí, 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 se ve. Lo veo caminando usted solo en esta carretera destapada y se está acercando al caminito de herradura. Aquí está el camino. Y este es el camino que les menciono. Como te digo, Tripa han sido muchas las personas. Aquí estoy empezando a subir. No sé si... Ahí, ahí se ve todavía el video. ¿Usted me oye ahí? Escucho. Ahí, ahí lo oigo perfecto. Si quiere hasta ahí, deténgase ahí. Y si quiere, pregunte si hay algún niño por ahí. Si usted quiere. Estoy subiendo bastante, Tripa. Es completamente oscuro. No sé si ustedes ven algo, pero es completamente oscuro. No, por eso le digo que te da cuidado porque ya está completamente oscuro. Allí está la luna. ¿Ven la luna? En medio de los árboles. Sí, señor. Sí, señor. La luna lo acompaña entre los árboles. Si quiere, no camine más porque está muy oscuro y me da miedo que se tropiece o algo. Tripa. No se ve nada, Tripa. Miren el camino allá abajo. Miren dónde estoy. Bueno, ahí quédese hasta ahí. Tranquilo, no se meta más. Y si quiere usted ahí, si quiere hacerlo, pregunte si hay alguien que lo está acompañando. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Ahora, si quiere caminar al lugar exacto, al poste que usted me decía, donde ocurrió la tragedia. Si quiere debajo de ese poste preguntar. Aquí volví nuevamente al camino, pero como les digo, de ese camino de herradura hacia el caserío, ahí está aproximadamente media hora subiendo a paso, pues, buen paso de las personas que viven en el lugar. Sí. El accidente, Tripa, fue en este sitio, incluso aquí a un altar, pues, de las personas que del fallecimiento. ¿Pueden ver la imagen? Sí, se ve la cruz, esas cruces que se ven en los bordes de las carreteras, que mucha gente dice que hay mucha actividad paranormal en cada cruz de estas, porque precisamente fue donde fallecieron personas, ¿no? Exacto, Tripa. Entonces, el vehículo que te digo, se fue por este sitio, cayó por este sitio, se fue sin frenos, y aquí, mira el puente, aquí hay un puente, no sé si lo puedes ver. Sí, 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 se ve perfecto. Y aquí, pues, la caída es, tal vez, creería yo, unos 10 metros, no sé, algo así. Si quiere hacer el mismo ejercicio que estaba haciendo ahorita en la montaña, pero ahí al lado de esta cruz. Hola. 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 ¿Hay alguien? ¿Qué se siente estar solo en medio de una carretera a esta hora de la noche en la una cruz y tratando de buscar respuesta? ¿Qué siente usted? No, no, Tripa, yo nunca he hecho eso y ya estoy como asustado, pues, siento cosa. Ok. Sí, no, de verdad, eso es un trabajo, o sea, cualquiera lo vea fácil ahí en Instagram, pero usted parquese en una carretera donde hubo un accidente y iba a preguntar si hay alguien. Pero, ¿qué pasa? Solo, 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 o sea, no hay absolutamente nadie. No, está usted solo, dejó su carro ahí parqueado y por eso le pregunto qué, qué sensación, porque no cualquier persona parquea una carretera sola y se ha jalado una cruz a preguntar si hay alguien ahí, ¿no? Total. Oiga, pues, lamentable la historia, lo digo así por la tragedia, pero interesante el ejercicio, amigo Restrepo, que nos hubiera permitido ver estos minuticos, que es lo que buscamos cuando hacemos esto en live, que las personas vivan la experiencia de buscar actividad paranormal y, bueno, y muchas personas en radio, en YouTube, en Instagram, estén pendientes si pasa algo. Oiga, le quiero agradecer muchísimo. Gracias, Dani, que estén bien. Súbase al carro que quiero ver que arranque, porque una varadita ahí no sería chévere. No sería nada chévere. Y ahí sí que salga un niño a ayudarle. Aquí, aquí, uy, no, tripo hacia atrás del carro, en el asiento de atrás. Que hay un niño en la silla, trae y diga, yo te ayudo. Yo te llevo, yo te guío. No, y como estos tripas han sido, han sido demasiadas las personas que cuentan, narran esa historia, las personas que suben e incluso muchas evitan, evitan las altas alas de la noche precisamente por eso, porque ¿qué hace un niño llorando en plena selva en altas horas de la noche? Eso a nadie, a nadie se le ocurre. Tiene que ser algo paranormal, indudablemente. Pues, Restrepo, muchas gracias y buen viaje. Que llegue sano y salvo. Gracias, chao. Chao. Pues, miren, este ejercicio es interesante. Cuando entramos ya en otra hora, no voy a ir a una pausa, voy a seguir derecho un momento, para seguir escuchando las historias y, además, viendo de pronto lugares como este. Hay mucha gente conectada. Un abrazo grande a los que están en más de mil personas en YouTube, más de dos mil en Instagram, los que nos oyen a través de la radio en Colombia. Y hoy hemos querido volver a hacer este ejercicio, precisamente para las personas que aman los recorridos. Se encuentra uno con personas que están en una carretera con una historia, en casa hasta con historias, en fábricas, en su propia habitación, que de pronto ahí lo asustan. Transmita desde su habitación, no tiene necesidad de ser la carretera, ni el castillo embrujado, ni nada. Y es de cualquier lugar del mundo, que mucha gente se le complica a veces llamar y contar su historia. Entonces, la invitación es para que usted entre al Instagram, el Cartel Lamega, y ya mismo en el chat me escriba, hey, Dani, quiero transmitir con usted porque estoy en un lugar que asustan, o simplemente quiero transmitir con usted porque tengo una historia paranormal. No le dé pena. Yo sé que mucha gente critica las historias, ah, está inventando, está loco, mentiroso. Siempre he sido defensor que la experiencia la vive usted, que usted es el dueño de la verdad. O sea, entre más increíble sea la historia, pues de pronto la gente lo tilda a uno de mentiroso. Pero, ¿cómo le puede decir uno mentiroso a alguien cuando no sabemos la verdad de esto? Yo no le puedo decir a usted mentiroso porque no sé si los fantasmas no existen, las brujas, los vampiros, los extraterrestres, los duendes, las hadas, todos estos seres que se cree nos rodean, se cree que en este momento pueden estar al lado nuestro observándonos. Se cree que al hacer este tipo de ejercicios es invocarlos, es que ellos sientan nuestra energía y a lo mejor por eso en su casa, al estar oyendo este programa, le puede suceder algo. No necesariamente es el que participa. Usted, por tener su radio, escuchando historias de miedo, se dice que los espíritus es como si los estuviera uno llamando. Y a lo mejor hay uno al lado suyo en este momento. El cartel paranormal está al aire. ¿Quiere usted contar su historia? ¿Quiere usted mostrar algún lugar extraño en este momento? Ya mismo, lo invito al chat, apenas se me active porque todavía sale toda la cantidad de gente que está siguiendo la cuenta, siguiendo, 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 pero ya en cualquier momento vuelve a activar si le doy sus mensajes para transmitir con alguno de ustedes. Chévere que en el texto me escriban porque quieren transmitir. Oiga, estoy en un lugar miedoso. Oiga, tengo una historia del diablo. Tengo una historia de duendes. Entonces, ahí en el chat de la cuenta de El Cartel de la Meiga, chévere que puedan conectarse con nosotros. Bueno, siguen entrando mensajes de personas que nos siguen. Bueno, ya. Dicen acá... A ver... ¿Quién tiene una historia? Ya empiezan a llegar los mensajes. Saludos, soy nuevo oyente. Dice Diego, bienvenidos. Tripas, te amo. Dice Diana, saluditos. Qué hermosa ouija, dice Brainer. Sí, me acompaña aquí una ouija en este momento, con unos muñequitos y todo, para ambientar las historias de ustedes. A ver, ¿quién está en algún lugar? Si alguien tiene una historia. Saludos para toda la gente que se está uniendo. Ya viene alguien más a transmitir seguramente de algún lugar. Tripas hacia el puente, se vio una mujer. Dice Arley ahorita. Eso también es bueno el ejercicio. Mucha gente ve cosas que otros no ven. Entonces, bueno, y nos pueden contar. Ojalá se hagan más seguido estas transmisiones. Tripas, quiero contar una historia del ejército. Vamos a transmitir con nuestro amigo Fran. Dice Tripas, quiero transmitir y contar una historia sobre una bruja en el cañón de la Llorona. En el ejército. Vamos a conocer cuál es el cañón de la Llorona. Fran, buenas noches. Buenas noches, Tripas. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo es esa historia de la Llorona en el ejército? Daniel. Básicamente eso fue en el 2000... En el 2000... Yo era soldado profesional de la brigada Móvil 11 en Urabá, Antioquia, que tiene jurisdicción por el cañón de la Llorona. No sé si lo has escuchado alguna vez, Daniel. No, 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 ¿cuál es y cómo se llega hasta allí o qué? Bueno, el cañón de la Llorona es un mangler, o sea, es una selva virgen que está entre el departamento de Antioquia y comparte cierta parte con el Chocó. Se ha contado muchas historias sobre la Llorona en ese sector y de ahí su nombre, ¿cierto? Pero mi historia no la baso mucho con la Llorona porque fue algo muy particular. Y es que hay una base en ese cañón que se llama Cerro Cuchillo, muy famosa entre sí en la seguridad, en el ejército, entre los que prestamos el servicio, otros que fuimos profesionales, porque, por una historia en particular, y resulta que es la primera vez que yo subí a esa base, en el 2012, uno solo se sube de noche, de día no se puede subir por cuestiones de seguridad, por cuestiones de no entrar en, no sufrir, digamos, un ataque por parte de la guerrilla en ese tiempo. Entonces, ya era de noche, aprovechando la oscuridad. Entonces, primero había una quebrada, que era muy seca, y de ahí formaban la gente, o sea, de ahí esperaban que todos llegaran en fila, que se patrullas en fila, y el que estaba en ese tiempo era un sargento muy antiguo, y él decía que, por favor, desde ahí en adelante, que todos nos cogiéramos del equipaje, del equipo que llevan los soldados en su espalda, que todos se soltaran, que se cogeran del equipaje, y que por nada del mundo se fueran a soltar. Yo lo asimilé, yo lo asimilé a que, a que en ese momento, la noche estaba demasiado oscura, demasiado oscura, y que quizás él pretendía que no nos perdiéramos. Entonces, no sé si, no sé si alguna vez, Tripas ha visto que los soldados en la gorra, tienen unos dos ojitos detrás de la gorra, esos ojitos sirven para que en la noche uno pueda ver al soldado que va al frente de uno, y no se pierda en la celda. Sí, señor. Entonces, era tan oscura que ni siquiera se alcanzaba a ver esos ojos de gato, que ya así se llaman, entonces yo asumí que la orden que él daba era respecto a eso, a no perderse. Resulta, Tripas, que empezamos a caminar, ya llevamos casi una hora caminando, 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 y el soldado que iba adelante, pues realmente uno se cansa en la posición de tener la mano estirada, agarrando el equipo de otra persona, y uno siente también el peso atrás del compañero cogiendo el moral a uno, el equipo. Nos empezamos a soltar, el de adelante se soltó, yo también me solté, y hubo un momento a otro donde el que iba más adelante de mí, era como por decir, dos soldados adelante de mí, empezó a quejarse, empezó que no, que suéltame, que usted quiere que lo cargue, pues el man como quejándose porque creía que el de atrás se le estaba apoyando demasiado, entonces ya estaba como asado, le llama a uno en el ejército, estaba asulfurado, suéltame, entonces el man decía, no, yo no te estoy agarrando, no te estoy agarrando, en ese momento, porque hubo como un destello más de luz, o sea, la luna lo iluminó como un poco más la selva, la manigua, y vimos, los que estábamos ahí cerquita, vimos perfectamente como lo agarraron, o sea, como lo zarandearon del equipo, lo cogían del equipo, monte abajo, o sea, como si alguien lo sujetara del equipo, y lo arrastrara hacia la manigua, o sea, la manigua hacia abajo, inmediatamente pues todos soltábamos el equipo, y tratamos de agarrarlo, de agarrarlo de los pies, de donde podíamos, para que no se siguiera deslizando hacia abajo, porque no se veía pues quién, pero sí se veía que alguien lo jalaba, terminamos como tres o cuatro, encima del soldado, agarrándolo, y pues esa fue la historia, ese fue el momento muy angustiante, porque todos los estados ahí vimos lo que pasó, y ya cuando subimos al batallón, a la base que estaba encima de la montaña, pues ahí el sargento nos advierte, nos decía que la destrucción que él daba era precisamente por eso, porque por ahí había una bruja que se llevaba a los soldados, lo jalaba, lo llevaba, hasta nuevamente la quebrada que habíamos pasado anteriormente, y que para eso decía que nos agarráramos de los equipos, eso nos pasó en el 2012 de Tripas. Pues hermano, amigo militar, pues quiero agradecerle por compartir su historia, y pues desearle una feliz noche, muy amable. Muchas gracias Tripas, incluso te quiero, se me pasa por algo, por alto, en YouTube hay un video que se llama Soldado Molesta, o coge un soldado, ¿cómo se llama? Una bruja, una bruja molesta, un soldado, creo que se llama así, ese video grabado, en ese mismo lugar, donde yo, yo te comento, unos meses atrás, unos meses después de lo que yo te comento, unos meses después le pasó a otro batallón, que también iba allá, y está en YouTube, se llama se llama bruja, se llama bruja, molesta, o un soldado. Bueno, buena recomendación, y muchas gracias amigo militar. Gracias a usted Tripas, feliz noche. Chao, pues ahí ya estaba la historia de, una historia del ejército, hay cantidad de historias en el ejército, un abrazo grande a usted, amigo militar, donde quiera que esté, en medio de una montaña, en un batallón, escuchando a su compañero, aquí estamos, estamos transmitiendo en vivo, a través del cartel La Mega, usted se puede conectar con nosotros, o si quiere simplemente ver en YouTube, o escuchar en su radio, si quiere contar una historia, puede escribirme ya, en el chat, puede escribir ya en el chat, ya mismo, tengo una historia de brujas, tengo una historia, de miedo, lo que quieran hacer, si alguien también quiere, yo tengo una tabla, voy a ir al frente mío, en esta noche, si alguien quiere usarla, a través de mis manos, puede hacerlo, si alguien me dice, oiga Dani, yo quiero preguntar por alguien, con esa tabla, a ver si se moviera, yo esta tabla siempre, la he tenido hace mucho tiempo, nunca se ha movido, es más, siempre les he dicho, que la tabla, inclusive la venden, como un juego, yo no creo que sea la tabla, lo que invoque los espíritus, yo creo que es las ganas de uno, de querer que se manifieste algo, y bien puede ser una tabla, puede ser una vela, puede ser cualquier objeto, que se mueva en ese momento, no es la tabla como tal, si fuera así, pues no la venderían como un juego, pero la venden como un juego, entonces, ahí puede estar la respuesta, de que esto no es que sucedan, cosas siempre, pero ahí la tengo, para el que de pronto la quiera utilizar o algo, bueno, Tripas, tengo una historia, a ver, ¿quién tiene saludos de la autopista norte? Historia de las lagunas, dice Álvaro, dice Robin acá, que quiere utilizar la tabla, venga a ver Robin, transmitir, venga a ver, hacemos el ejercicio, no tengo ningún problema, a ver si me contesta Robin, y de paso opina, o habla de la tabla, huija, ahí escribía el que quería hacer algo, vamos a ver, dicen acá, no acepto la solicitud, así ya, aquí llegó, Robin, buenas noches, buenas noches, Tripas, aquí, hermano, ¿dónde anda? Acá en la casa, desde Manizales, desde Manizales, oiga, usted que lo vi escribiendo ahí, que algo de la tabla, huija, usted, ¿qué opina de la huija? Pues la verdad, la verdad, yo pienso que eso es como usted comentaba ahorita, también más las energías de las personas, también es lo que influye mucho, Sí, de acuerdo, de acuerdo con usted, ¿alguna vez usted ha hecho el ejercicio de utilizar algún, algún elemento para tener comunicación con el más allá? No, nunca, solo con, ¿cómo era que llamaba este juego? El de los lápices, los colores, ¿o el Charlie Charlie? Exacto, ese es el único que he hecho yo. Pero venga, pues esta noche entre los dos, pues mire, yo aquí voy a poner en manos, usted sabe que yo no soy mentiroso con esto, no voy a empezar a mover esto como un loco, pues usted si quiere preguntar por alguien o algo, yo aquí simplemente como que voy a hacer su canal, no sabemos qué pueda pasar, yo siempre pongo mis deditos acá sin hacer fuerza, como pueden ver, y usted pregunte lo que quiera, a ver, ¿qué tal que usted de allá me pudiera a mí meter un susto acá? Pues yo quisiera preguntar por, por una tía mía que ya está, que ya falleció. Trate de pensar en ella, tratar de que estuviera acá al lado mío, y preguntar que si está acá, o lo que usted quiera preguntar, que mueva esto, que me dé una señal aquí, y aquí donde estoy yo, o donde está usted, podría pasar. Exacto, entonces, yo quisiera saber si, si mi tía de pronto está presente, y se quiera manifestar por medio de la tabla, quisiera saber si, si se quiere comunicar con nosotros esta noche. ¿Siente usted algo raro allá? No, todo normal, tranquilo todo. Sí, yo aquí también todo tranquilo, todo normal, si quiere volver a intentarlo. de pronto, si, si mi tía me está escuchando, quisiera saber si, que hay más allá, una señal, de pronto, que no sea con la tabla, acá en el cuarto, o allá donde está, movimiento. de repente, si se sentí como un calor. ¿Le cambió el clima allá? Sí. Bueno, si quiere seguir preguntándole, que le dé alguna señal a usted, yo siempre he dicho que no tiene que ser la tabla, simplemente la intención, y contar, no sé si se puede usar la palabra suerte, de que ese espíritu estuviera en ese momento ahí, para que nos diera una señal. La energía, la energía, como yo pienso, la energía influye demasiado. Exactamente. Entonces, yo quisiera preguntar de nuevo, si mi tía, o cualquier espíritu, o sea, que quiera manifestarse con nosotros, ya sea, aquí donde yo me encuentro, donde está Dani. Ahí me dicen que no presiene fuerte esto, no estoy haciendo ninguna fuerza, mire, solamente tengo los deditos acá, no estoy haciendo fuerza, mire. Que se manifieste en este momento, cualquier ser que esté, que quiera, hablar con nosotros. Yo estoy en un cuarto chiquitico, entonces, yo desde mi estudio. Ok. Y la verdad, sí siento como un poquito, dejando el clima. Si quiere decir el primer nombre de ella, llamarla por el nombre. Gloria. A ver si... Tía, si usted me está escuchando, por favor, danos una señal. Que se me va algo, que me toque, a ver si, si está aquí. Y yo, y ahorita hablando de tocar, a mí últimamente, y eso me pasó escuchando el cartel. ¿Qué le pasó? Algo muy raro. Eso eran como tipo 11 de la noche, yo estaba aquí en el estudio, y yo estaba escuchando a la amiga por YouTube, entonces yo estaba con los auriculares, entonces mi mamá, llegó a la puerta, y ella me dijo, oiga, amigo, usted ahora se va a acostar, y yo le dije, no, ya en un momentico. Entonces, yo me caí entretenido, cuando yo sentí por la espalda, que me tocaron como con el dedo dos veces, cuando yo vi una distracción, y yo, ¿qué pasó? Cuando yo miré para atrás, y nada, y yo salí de una al corredor, y no había nadie. Ay, hermano, le cuento que, a mí se me pararon todos los pelos. Eso fue súper extraño. Bueno, pues, pues amigo, buen ejercicio, buen intento, y con mucha seriedad, y mire, pues aquí yo, tranquilo, calmado, no sucedió nada, sería mentiroso si le diera sentir algo, pero bueno, pues le agradezco mucho por estar con el cartel, y hablar un ratico. Muchas gracias por la oportunidad. Chao, viejo Robin, un abrazo grande. Chao, igualmente. Muy bien, ahí estaba Robin, sí, la tabla, güija, no, es, es bien, es bien extraño este ejercicio, mucha gente, cree que, que sí sirve para esto, yo debato mucho, yo soy más creyente, que cuando uno quiere, invocar algo, claro, la tabla se usa como para, como para comprobar, o tener la certeza que, que el espíritu está ahí, y de pronto hasta nos pueda deletrear cosas, ¿no? Por eso ustedes ven que traen las letras y los números, porque muchas veces la creencia dice que los espíritus no tienen la suficiente energía para hablarnos, para hablarnos al oído, entonces necesitan buscar un objeto para poder deletrear, pero hay gente que dice simplemente usted también podría dejar un lápiz y una hoja, alguna cosa, y si el espíritu quiere decir algo, se logra, la típica escena de terror, ¿no? En los baños, cuando se baña usted con agua caliente, y el vidrio, el vapor, que usted hace caritas felices, corazones, el que está enamorado, te amo, y cositas así, se cree que también el espíritu podría dejar una señal ahí, pero bueno, seguimos acá en el cartel paranormal, a ver quién quiere compartir una historia, quién quiere transmitir desde algún lugar, de pronto usted está en una carretera, está en una casa donde asustan, está en una fábrica, en su taxi asustan, y usted está en este momento en ese vehículo, entonces puede escribir, ya mismo en la cuenta de el cartel de la mega, y ya mismo lo conecto, entonces de una vez podemos transmitir, saludos desde San Diego, California, dice Luisa, tripas, estoy en la autopista, a ver acá, para ver, ovnis y todo, vamos a ver Álvaro, transmitir con Álvaro, que dice que está en una autopista, y que quiere hablar de extraterrestres, las carreteras son bien interesantes, no solamente por los fantasmas, luces extrañas que se ven en el cielo, fenómenos que ocurren inesperadamente, y uno no sabe qué fue lo que ocurrió, bueno, ahí estoy, precisamente ya me conecté con Álvaro, Álvaro, buenas noches, buenas noches, tripas, bueno, están dando, de pronto la señal se cortó un poco, ¿dónde se encuentra? Yo estoy en la autopista norte, yo trabajo con la concesión vial, ok, autopista norte, y bueno, ¿qué es lo que nos quiere compartir o comentar? Bueno, yo lo que les quiero, les quiero compartir es una historia, que es real, de cuando yo estaba pequeño, mis abuelos son oriundos de la laguna de Suezca, es por Coconoa, es en la vereda, la laguna, sí, más o menos, digamos, yo estoy del 83, eso estaba, como en el 90, yo tenía 7, 8 años, entonces, ya era como tradición, junto con los primos, porque somos muchísimos, de sentarnos, más o menos, a las 11 de la noche, 10 de la noche, en la casa de la abuela, mirar hacia la montaña, y normalmente, se veían muchos, muchas lucecitas extrañas, parecían como aviones, pero de repente, se quedaban quietas, y de repente, salían fugaces, como unas estrellas fugaces, pues para nosotros, eran ovnis, entonces, pues esa, es una historia, que siempre nos sucedía, en ese tiempo, ahorita ya adultos, ya un poco más viejitos, pues no, uno se sienta ahí, ya no volvieron a pasar, pero sí, eran ovnis, porque el cielo era súper despejado, y aparecían, aparecían como dando vueltas, esta semana, que mucha gente habla de extraterrestres, en el programa, yo siempre les hago la misma pregunta, si existen estos seres, que nos visitan, usted por qué cree, que son tan tímidos, por qué como que, buscan camuflarse, esconderse, qué creería usted, pues no sé, yo creo que nos quieren dejar, como, tipos de mensajes, como, decir lo que siempre estamos pensando, nunca estamos solos, en este, universo, entonces, pues, quieren es como mostrarse, estamos acá presentes, y en cualquier momento, podrían llegar, bueno amigo, pues, y me decía que tenía otra historia, o solamente era eso, dentro de la laguna también, mis tíos, pues ellos son oriundos también, como les comentaba, y la laguna en ese tiempo, también era muy celosa, ahorita la están recuperando, porque hubo un tiempo que se secaba, se secó, y uno podía pasar caminando, de lado a lado, pero bueno, en ese tiempo, ellos pescaban, había mucha trucha, y todo eso, ellos se bañaban allá, pero nunca pasaba nada, con ellos que eran de ahí, pero lo que eran los turistas, o llegaban de, de otros sitios, ellos, mucha gente resultaba, era, muerta, resultaba, la laguna se los succionaba, los chupaba, y de hecho, mucha gente se perdía ahí, los buscaba, digamos, la defensa civil, bomberos y todo, pero nunca aparecían, era como si la, la laguna los desapareciera, era muy celosa la laguna en ese tiempo. Muy bien, Álvaro, pues le agradezco por sus historias, muy buenas. Sí, con mucho gusto, por fin, me puede comunicar. Un abrazo grande, para nuestro amigo Álvaro, aquí me escribe alguien, que está en vivo, en directo, desde un lugar, que puede haber una bruja, este es John, dice, Tripas, estoy en el Tambo Cauca, tengo bruja en directo, vamos a ver John, contésteme la llamada, por favor, para ver a qué se refiere con que tengo bruja en vivo, será que está en algún consultorio de una bruja, será que cree que hay una bruja y está ahí cerca, vamos a ver nuestro amigo John, desde el Cauca, ya le mandé la solicitud, a ver, vamos a ver, mucha gente diciendo, tengo historia, tengo historia, Tripas, vamos a ver, me dicen que para qué sirve esta muñeca que tenga acá, no, esta muñeca tiene una historia, esta muñeca me la obsequió una mujer, que decía que la atormentada esa muñeca que carga con un espíritu, entonces yo la tengo entre mis muñequitos, que me acompañan a hacer los programas, bueno, nuestro amigo del Tambo no me contestó la llamada, lamentablemente John Paisita, o seguramente está en un lugar con poco internet, y hace que no se conecte, Cate Lozano desde Cali, saludos, quiero comentar sobre el contrato con el diablo desde España, alguien parece que hizo un pacto con el diablo, él es Jordan o Jordan, creo que es Jordan, Jordan vamos a ver si me contesta, dice quisiera comentar de mi contrato con el diablo desde España, bueno, vamos a ver Jordan como, ah sí, John dice que tiene mala señal, por eso no se puede enganchar, bueno, nuestro amigo de España, Jordan, que quiere hablar del diablo, y de un contrato que hizo con este ser, lo que llamamos los pactos demoníacos, vamos a ver si Jordan me contesta en España, a ver Jordan, a la una, es la misma del programa Hunting, dice Cate, sí, esta es la muñeca de la serie Hunting de Netflix, así está la muñeca, amigo Jordan, buenas noches, buenas noches, tripas, ¿cómo ha estado usted? muy bien, muchas gracias, bueno, desde España, ¿en qué parte de España está? Madrid, bueno, desde Madrid, un abrazo grande, ¿qué es eso de un contrato con el diablo? cuéntenos, pues hermano, no sé claramente, yo desde cuándo empezó, pero, yo empecé a tener, un sueño muy particular, de que yo, caminaba por un túnel, y que a mí me, me guiaba un, un caballo, y el caballo me hablaba, yo le contaba, yo estuve pasando por una situación económica, muy difícil, me lleva muy mal, y el, yo le contaba al caballo, cómo me iba, ¿sabe?